Este es un podcast de RPP. Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entendí Esa Referencia. El día de hoy, bastante especial, dedicado a una serie que ya teníamos que darle su espacio desde hace tiempo. Ya lo habíamos conversado en Linterna. Si no la han visto, les sugiero que por ahí vayan corriendo. Ya han visto el título de este episodio, Fleabag. Está dedicado a la serie Fleabag. Y si lo han visto, de todas maneras la van a disfrutar porque la vamos a comentar. Porque tiene mucho que decirnos esa serie. Así que, sin más ni más, voy a presentar a quienes están hoy día con nosotros. Y le voy a dar la bienvenida a Laura Masifuén. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Es más, estoy muy feliz. Estoy demasiado feliz, demasiado contenta, extasiada. Tú has sido una de las promotoras de este episodio. Sí, porque incluso cuando este podcast todavía no veía la luz en esta tercera temporada, pues siempre comentábamos, no sé si te acuerdas, que yo decía, por favor, Dios mío, Jesucristo, en algún momento tenemos que hablar de esto. Como para desfogar también cosas personales, ¿no? Que no voy a hacer en ese podcast, pero sí... Voy a comentar una infidencia. Porque cuando este podcast estaba en un hiato, ¿ah? Esa palabrita. Siempre con las palabritas. Cuando este podcast estaba en un hiato, un día así de la nada, Laura Masifuén, que nunca me escribe, ¿no? No es que no escribamos ni nada, pero nunca me escribe. Y de pronto me escribió diciendo, Diego, tenemos que hablar de Fleabag. Y yo, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Recién la has visto? Diego, tenemos que hablar de Fleabag, me dijo. Y yo, tranquila, tranquila, respira. Y me dice, no puedo creer esa serie. Es lo máximo. Y no sé qué pasa. Te voy a... Es más, ni siquiera me escribió. Me mandó un par de audios. Y los tengo ahí bien refundidos para usarlos como... A manera de extorsión en su momento. No, mentira, es una broma. Pero, sí, Laura se emocionó mucho con Fleabag. Es una serie recontra cortita. Seis episodios. Dos temporadas. Seis episodios cada una. Y que es, pues, prácticamente la representación de lo que es una serie que viene en frasco pequeño, ¿no? Pero que es potente y muy bonita. Como el veneno. Exacto. ¿Qué te parece si... Bueno, presentamos una vez a Lucía y a Renato para poder comenzar a hablar de esta serie que está muy buena. Hola, Lucía. Renato, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí, también emocionada. Porque no pensé que iba a ser tan pronto que hablemos de Fleabag. Yo dije, ¿qué tal? En el episodio 10, 11. Pero vi ahí la presión muy bien. Me encantó. Así que estoy aquí emocionada para hablar principalmente de Andrew Scott. Me muero. Ay, Dios mío, señor. El curita. He tenido unos sueños. El curita. El Gonzalete Gringo. El Gonzalete Gringo. Claro, claro. Me encanta. Renato, ¿cómo estás? Bien, bien, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche, mañana. Desde el momento en que nos escuchen a todos. Bien, tranquilo, feliz. Con ganas de hablar de esta serie con la cual me he divertido mucho. Me interesó bastante. No la conocía, la verdad. No conocía a la actriz y a veces a la directora. Pero me ha interesado mucho. Espero que este sea uno de los grandes podcasts que siempre normalmente hacemos. Ah, ya, porque cualquiera lo hacemos. No, ya. No sé si. No sé si. Que me asusté. Dije, no puede ser. Cada semana, Renato, es como si estuviera resignado, ¿no? Sí, sí. Es como, ya, amigos, bueno, voy a grabar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de televisión, de una serie. Pero hay que decir que Renato se ha visto la serie, creo que en dos días. No, un día, un día, un día. Sí, un día. Es corto, ¿no? No es muy larga, menos mal. Sí, es cortito. Menos mal, menos mal. Son dos temporadas, seis capítulos. Pasan rápido. Son capítulos de 25, media hora, ¿no? Son dos capítulos bien cortos, ¿no? Has mencionado a la protagonista, que es a la vez la directora. Les voy dejando el nombre, porque es un nombre que tienen que apuntar, porque es una capa. Es una deaza. Que se llama Phoebe Waller-Bridge. Sí, Phoebe como Phoebe, como Phoebe de Friends, ¿no? Phoebe Waller-Bridge. Y es la protagonista y a la vez la creadora de Fleabag, que es una gran serie de la cual vamos a hablar. Y sin mucho preámbulo, vamos a comentar rapidísimo y pasarnos a la primera secuencia, la cual vamos a comentar rapidísimo para antes, para luego, pasar al tema central, que es Fleabag. Pero vamos primero con las noticias, ¿qué les parece? Vamos para allá. ¡Hasta la próxima! Un tráiler, un adelanto de ese reencuentro. Y efectivamente, en ese tráiler están los cinco actores originales, protagonistas, interpretando, o sea, recreando escenas de la serie. Fue alucinante. Escenas épicas eso, ¿ah? Escenas épicas, claro. La escena de esta suerte de concurso que hacen en el departamento de Mónica, y con el cual terminan cambiando de departamento, porque los chicos ganan el departamento de las chicas, ¿no? Y se tiene que cambiar. Ajá. Y hacen una suerte de concurso, ¿no? Preguntas a ver quién conoce más de los otros y todo eso. Y bueno, lo impactante fue ver a los Friends, pues, cincuentones, haciendo las mismas escenas. Ay, el primer... Lo que pasó por mi cabeza cuando vi ese adelanto fue, ¿cuánto colágeno en una sola toma? Era demasiado, era demasiado. O sea, ninguno de ellos es lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, la juventud claramente ya se fue de sus cuerpos, de sus vidas. Pero me emocionó bastante. Es más, me emocionó incluso ver a Phoebe recreando el momento en el que se entera que Ross, este... Perdón, en el momento en el que Phoebe se da cuenta que Chandler y Mónica tenían algo, que hace como que esa de... ¡Mayay! Sí, claro. O sea, tú lo ves, tú lo ves y es alucinante, es alucinante. O sea, en verdad, me dio un guiño de mucha esperanza. Y en ese adelanto, de hecho, se resuelve, o al parecer, ¿no? Al parecer, según el adelanto, porque los adelantos suelen engañar también a veces, se resuelve el gran misterio, ¿no? We were on a break. Claro. O sea, se estaban dando un tiempo, y lo dice la propia Rachel, ¿no? O sea, este... Digamos, Jennifer Aniston es la que dice, we were on a break, ¿no? Entonces, al parecer, se van a discutir grandes mitos de la serie y cositas como esas. Y yo tengo que decir también que el Joey del 2020 me representa por lo gordo. Oye, es alucinante lo gordo que está Madre LeBlanc. Sí, está su distancia. Oye, está locazo, Madre LeBlanc, es de mi equipo. Madre LeBlanc es de mi equipo. Los que éramos flacos y ya nos tiramos al abandono, ¿no? Pero bueno. ¿Fuiste? ¿Fuiste flaco? ¿Qué cosa? Perdón, tengo fotos para probarlo. Bueno. Arroba, Tarzalona. Arroba, Diego Pajares. Arroba, Renato. ¿Cuál es tu usuario? Renato León, ¿no? ¿Cuál? ¿De Twitter? Arroba, R, y un bajo, R León. No me acuerdo. Sin embargo, tuitea. Sin embargo, tuitea. No, ya trabaja en redes, es lo peor. No, pero si lo que estábamos hablando hace un momento, que no sabía cómo poner, este... No molestar en su celular. Arroba, Lu, tú eres arroba... Lumus Totalus. Ya, ahí por favor. Lumus, guiomajo Totalus. A mí me siguen en Instagram, que estoy como arroba diegopajareserrada, con H-I-W-R, porque en Twitter estoy en cura de silencio. Bueno, ahí nos piden la foto de Diego Flaco. Ah, ¿quieren que ponga la foto, mi foto Flaco? Debeías, pues no, si lo estás diciendo, es por algo, ¿no? Ya. Claro, Masifuén, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a continuar, ¿eh? Nada, realmente el adelanto de este reencuentro de Friends, me aumentó un poco las expectativas. O sea, hype. Hype total, ¿no? Debo confesar que antes de ver este adelanto no tenía... Mejor dicho, tenía expectativas, pero no tan altas como después de verlos a ellos, volví a interpretar sus papeles, ¿no? Y la verdad es que enmarcaron época y qué lamentable que al parecer hasta ahorita no tengamos una fecha para verlo en Latinoamérica de manera oficial y legal, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque se va a estar en HBO Max, es el 27 de mayo, ¿no es cierto, Lucía? Sí. En HBO Max, que de hecho está disponible básicamente en Estados Unidos. Y en Latinoamérica pues no hay una fecha. Lo cual me parece malazo porque ya en esta época en la que el streaming está bastante globalizado, ¿no? Deberían haber planificado eso, ¿no? Me parece extraño. Deben buscar alguna solución, ¿no? A lo mejor en HBO la pueden poner, no sé. Sino que creo que es una de sus grandes apuestas para cuando ingrese HBO Max a Latinoamérica. Sí, pero antes de eso todo el mundo lo va a descargar. Ah, obvio. En otro lugar. Renato va a ser el encargado de... Yo se las paso. El dealer. Renato ahorita estamos, además de estar grabando eso, estamos en videollamadas, ¿no? Para poder vernos las caras. Y Renato ha hecho unas señas así de ilegal, ilegal. Eso es ilegal, Renato. Acá en este podcast no les vamos a recomendar nunca que se bajen las películas o las series. Nunca les vamos a recomendar que vayan a algún puesto online a verlas. Nunca. No lo hagan. Eso está mal. Solo me las piden por interno. No solo me las piden por interno. El podcast no. No, pero en el chat sí. Sí, en el chat sí. Anuncio, anuncio, anuncio auspiciado por la PNP. No, vamos. Para cerrar el tema, más allá del hype, o sea, el hype que produce Friends a nivel mundial, me parece rarazo en un primer punto y malazo en un segundo punto que HBO no haya hecho global también su apuesta, ¿no? O al menos que diga, no sé, estreno el 27 de mayo en Estados Unidos y una semana después en HBO en Latinoamérica. No sé. Vamos. Ahora, no sé si es que de repente lo piensan transmitir también o emitir en HBO a través del cable. Yo creería que sí, de pronto, ¿no? Creo que no hay una muy buena comunicación, en todo caso, ¿no? O al menos no lo he visto. Yo he encontrado, por ejemplo, noticias sobre eso, que se vaya a estrenar en una fecha de estreno en Latinoamérica. Ah, ok. Porque la nota está en RPP. Allá. Allá. La gente entretenimiento, ¿ah? Es usted. Le dije, no puede ser. Se está metiendo con mi trabajo, señores. No, jamás, jamás. Imposible. Ya, no se peleen. No se peleen. Esperamos todos el estreno de... El reencuentro de Friends. Friends The Reunion. La reunión. Epa, cuando lo apena en inglés. Esperemos que... Éxito. Esperemos que podamos verla en Latinoamérica de manera legal a lo antes posible. Así que, nada. Esa es la noticia que queríamos compartir hoy día porque creo que nos ha golpeado, nos ha pegado a todos ver tan viejitos a nuestros friends, a nuestros amigos. Con tanto colaje, ¿no, hombre? Eso me estresa. Cada vez que me acuerdo de la imagen me pongo nerviosa. Pero es que tienes que seguir a Corny Cox en Instagram. Es más, Corny Cox tiene sus tutoriales en Instagram de maquillaje. Y no tiene paltas, ¿ah? O sea, hay primerísimos, primeros planos de su ceja. Ya, de su rostro. O sea, es bastante... No sé si decir explícito. Gráfico. Digamos. Es bastante gráfico sus videos, ¿no? Cómo maquillarte acá para... No sé. Y ahí ves, pues, en pleno el tratamiento que se hace de su rostro, ¿no? Chécate, chécate. Creo que Corny Cox es la que más activa está en Instagram. Sí, porque Jennifer Aniston recién ha abierto su cuenta de Instagram que hace el año pasado. Y fue toda una novedad. Jennifer Aniston tiene Instagram. Una locura. Sí, claro. Y que también tiene Instagram es Chandler, pues, ¿no? Matthew Perry. Que Matthew Perry está viejazo. O sea, Matthew Perry creo que es el que está más... Y gordo. Más chancado. El que está más chancado es Matthew Perry. Aparte que su rostro está como que diferente, ¿no? Ay, no. Pobrecitos. Sí, claro. Yo también... Yo siento que todos se han puesto colágeno. Yo no voy a seguir con esta idea del colágeno. Todas se han puesto colágeno. Sí, yo apuesto un sol a que todos se han puesto colágeno. Pero es que mira, a ver, Maddie Blanc es como que un yo... Es un yo y viejo y gordo, ¿no? Bacán. Jennifer Aniston es una... Es una, este... Rachel... Señora, claro. Señora. Phoebe también es una Phoebe señora. Pero Phoebe está bien conservada. Sí, Phoebe creo que es la que más dignamente está llevando la edad. Sí. ¿No? Exacto. ¿Qué más está? Ross, también es un Ross viejo. Ross viejo, ¿no? Y gordo. Poquito gordo, tampoco te malespe. Entonces es que Joey es obeso, ¿no? No, pero si los comparas... Bueno, igual no tiene nada que ver su físico. La cosa es que tú los ves y te golpea porque dices... Ok, estas no eran las personas que yo vi en el inicio. Pero me emociona que se junten. Sí, eso creo que ha sido bastante bacán. Sí, para los fans, sí. De todas maneras. Bueno, esperamos entonces cómo haces eso y nada. Nos vamos de frente ahorita a hablar de Fleabag. La serie que, si no la estás viendo, tienes que empezar a ver ahorita. Y si la has visto, quédate porque nos vamos a conversar con todo eso. Bueno, por fin se me hizo. Se me cumplió el sueño. Vamos a hablar de Fleabag, que es una de mis series favoritas en el mundo mundial. La he visto ya cuatro veces con esta última repetición que hice para grabar este podcast. Y la verdad es que yo tengo un concepto de Fleabag así bien sencillo. Para mí es la historia de una chica que vive exuda sarcasmo, que para mí es una de las cualidades más monstras que puede existir en una persona. Y que también está contraria con su vida amorosa. Y que tiene muchos, muchos problemas existenciales que resolver, pero que claramente no lo va a hacer. Así que para mí es Phoebe Waller-Bridge es una capaza. De hecho, esta serie empezó siendo un monólogo en el teatro. Y luego se adaptó al formato televisivo. Fleabag tuvo muchísimo éxito en su primera temporada. Y ahora vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él. Estoy emocionada. Estoy emocionada y se va a apagar mi teléfono. No se va a apagar, no se va a apagar, no. No deje que se apague. Dice 30 segundos y no tengo que grabarle la mano. Sigan, por favor. No, 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 claro. A ver, es cierto todo lo que has dicho. Hay que hablar, decir que Fleabag es una serie inglesa, ¿no? La protagonista, Phoebe Waller-Bridge. Que de hecho su nombre, no es que tenga un nombre dentro, simplemente se llama Fleabag. Que está como que casteada así como Fleabag, ¿no? Y más allá de todo, bueno, agregar a lo que ha dicho Laura sobre su vida, que es su ironía, que tiene muchos problemas existenciales. Que básicamente nos acercamos a cada una de las relaciones que ella tiene. Pero no solamente amorosas o amicales, sino principalmente, creo yo, también familiares, ¿no? Ella tiene una hermana, tiene un... bueno, son dos hermanas, ¿no? Ellas, este... son dos hijas, está el papá, ¿no? Está la... La madrastra. La madrastra, que es de hecho interpretada por la genial y ganadora del Oscar, Olivia Colman. Tremendo, tremendo, tremenda, tremenda actriz. A la cual ya hemos mencionado aquí la semana pasada, hablando del Oscar, mencionamos a Olivia Colman. Y es un poco como... Cómo ella se relaciona con todo este entorno. Y cómo ella afronta o enfrenta ciertos... Fantasmas internos, ¿no? Ciertos demonios internos. Que poco a poco se nos van revelando con el paso de los episodios, ¿no? La primera temporada, creo yo, es... Es una temporada... Casi introductoria, digamos, ¿no? Que nos muestra... Que pone las bases sobre justamente esta chica y cómo ella vive en Londres. Con todo lo que eso implica y sus relaciones. Es una chica que vive su sexualidad de manera muy abierta. Que mantiene relaciones con... Principalmente con un chico, ¿no? Que si mal no recuerdo se llama Harry, ¿puede ser? ¿No? Con Harry, que es su enamorado. Digamos, su pareja de siempre, su enamorado de siempre. Que básicamente es el tóxico, ¿no? Es el enamorado tóxico, creo yo. Básicamente. Y así va conociendo a uno a otro. Ella, de hecho, dirige o es dueña de un café. ¿No? De una cafetería. Es una cafetería temática, de hecho, con ejidos de India. Con cuyes. Cuyes. Cuyes, exacto. Exactamente cuyes. Guinea Pig, ¿no? Guinea Pig. Es como una cafetería temática que ella, nos cuentan en la serie, solía tener con su mejor amiga. ¿No? Su mejor amiga, nos van contando conforme pasan los episodios, cometió suicidio, ¿no? Y los motivos nos lo van como que nos van ofreciendo ciertas pistas conforme pasan los seis episodios, ¿no? Ya vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero ahí va, es eso, ¿no? La relación de ella con sus relaciones amorosas y amicales, su relación principalmente con su hermana y la relación de ambas con el padre que tiene su madrastra, ¿no? Que tiene su pareja. Hay que decir también que la mamá de las dos hermanas, incluyendo la protagonista, falleció unos tres años antes de cáncer. Cuento todo esto porque todo eso influye en la vida de Phoebe Buller-Bridge, de Fleabag, la protagonista. Y esto crea una serie de... Bueno, esto y todas las cosas crean una serie de traumas y han moldeado la vida de Fleabag, de la protagonista, conforme pasan los episodios. Pero algo que a mí me... Creo que lo que más te captura de la serie para empezar, o sea, habiendo ya dicho esta parte que es la introducción, poniendo las bases de la serie. Creo que hay cosas muy notables en Fleabag. Y ahí las voy poniendo sobre la mesa para comentarlas, ¿no? Uno que es una comedia muy bien trabajada por ciertas cosas. Creo que una de las cosas más importantes es como que la forma en la que rompe la cuarta pared. Fleabag, la protagonista, desde el inicio y durante toda la serie y todos los episodios, crea una complicidad con nosotros, con los televidentes. Rompiendo la cuarta pared, es decir, se dirige a la cámara y nos habla. Nos va contando. En lugar de que haya una voz en off, a veces escuchas que hay una voz en off que te va contando. Y yo, cuando hacía esto, pensaba lo otro, bla, 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 bla. Bueno, aquí no es una voz en off, sino es ella misma volteando, mirándote a la cámara y contándote lo que está pensando, lo que dice, reacciones. Constantemente hay un contacto visual con la cámara, es decir, con nosotros. Y se crea una complicidad que más adelante también va a tener mucho significado, ¿no? Eso está muy bien trabajado. Creo que es un golazo de la serie y que se desarrolla de manera muy buena. Muy buena, o sea, Phoebe Waller-Reed la tiene clara. Creo que esta adaptación, como adelantaba Laura, del teatro a la televisión ha funcionado mucho. Ha funcionado mucho. Y cuando llegamos a este punto de que la forma en la que cuentas una historia es por ahí tan importante como lo que estás contando, creo que llegamos a una cima interesante. Este punto de la ruptura de la cuarta pared es una de las cosas que a mí más me gustan y creo que están muy bien trabajadas durante toda la serie, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, amigos. Sí, y a eso agregarle que, obviamente, todos los personajes... Bueno, ninguno se da cuenta de cuando Fliva nos habla a nosotros para decirnos algunos secretos, para compartirnos cosas, pero en la segunda temporada el personaje de el Priest, el sacerdote, que está personificado por Andrew Scott, que yo sé que la gente lo ha visto en Sherlock como Moriarty, gran papel también, ¿ah? Tiene que ver Sherlock. Bueno, él es el único que se da cuenta cuando ella como que escapa o se esconde, que es la palabra que él usa, ¿no? Como que, ¿dónde te vas? ¿Por qué te vas por ahí? Y es cuando ella nos habla a nosotros y es el único personaje que se da cuenta. Y ahí es como que para ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué él es el único que se da cuenta cuando ella escapa a ese mundo que somos nosotros, que es la complicidad entre la protagonista y el público? No sé. Yo creo que ahí tiene mucho que ver que él se siente muy identificado con ella. No sé qué pensarán ustedes, amigos míos. Ese es el personaje que le faltaba a Freebox, ¿no? Es como que la pieza de ajedrez o la pieza que encajaba en el rompecabezas para ella, porque es la persona, irónicamente, es un cura, ¿no? Es lo que más me gustó de la serie, ¿no? Una de las cosas que yo le rescato demasiado es la frescura y la melancolía con la que está filmada. Porque si bien es cierto, es una chica que, como dijo Laura, suda ironía, ¿no? Es una chica libre, ¿no? Que hace las cosas que ella desea. En el fondo ella se siente muy triste, ¿no? Muy triste y sola. Tiene la pelea con su hermana, no sé, o sea, al comienzo no se lleva muy bien. Poco a poco esa complicidad se va encadenando. El padre es la persona que le queda en vida porque falleció su madre. Y este tiene una pareja que prácticamente lo domina a él, ¿no? Tiene un poco de sus hijas, tiene a la amiga que falleció, ¿no? Entonces es una persona con la que sufre mucho, pero a la vez trata de siempre demostrar que es ella misma, ¿no? Y es muy difícil verla triste por momentos, ¿no? A pesar de que sabes que es una persona triste, ¿no? Ese juego me gusta mucho, ¿no? Los personajes, los personajes me encantan, ¿no? El cura, este pata de los dientes sobresalidos, ¿no? Todo torpe, ¿no? Todo, este... Hay una división, ¿no? Mientras ella es más viva, pespicaz, irónica, los hombres son unos idiotas, todos. Incluyendo hasta el cura, ¿no? O sea, todos son unos idiotas, ¿no? Entonces, este... Me gusta ella porque ella domina todo, ¿no? Eso es lo que más me gusta, ¿no? Esa dominación que ella siente, ¿no? Y aparte que las escenas que no son nada románticas, no hay romanticismo, no hay este... No hay, no sé, no hay este... Curcilería, ¿no? Eso también me agrada mucho de la serie, ¿no? Y cuando crees que la va a ver... De hecho, en la primera temporada... Cuando crees... A ver, en la primera temporada ella tiene... Tiene, me parece, hasta dos o tres parejas, ¿no? Uno de ellos es este... El primero es el que ya mencionamos, Harry, que es el novio de siempre, que es el tóxico, ¿no? Es un novio súper tóxico que tiene traumas, o una cosa así, media extraña, y que dice que cuando amenaza con irse de la casa, deja cosas para volver después, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o cuando le hace una broma, termina como que llorando porque se trauma por la broma, o una cosa así, ¿no? Luego está este dientón que es como que un tipo medio sonso y raro y súper extraño. Y rarazo. Sí. Oye, qué buena imitación, Renato. Después está este patín que es como que el guapo, ¿no? Este que es como que siempre... Es el fuckboy. El que siempre fue su... Exacto, ¿no? El fuckboy, como que el siempre... El que siempre fue guapo, el que desde un pequeño... De que todos va a ver, ¿no? Exacto. El que se siente seguro de sí mismo, y quizás por eso es el personaje también con el que más con penetración sexual tuvo ella, ¿no? Claro, pero ¿cómo terminó eso? ¿Se acuerdan? Con él confesándole que le gustaba a alguien más. No, al final le dice... No, no, no. Tengo pareja, me voy a casar, no sé qué. Claro, le dice... Lo que pasa es que tienen una relación, o sea, tienen sexo, y él le dice... Pues tiene problemas con la erección, ¿no? Y él como que se trauma, dice, ¿qué pasó? No sé. Y cuando se vuelve a encontrar, le dice algo así como que... Me he dado cuenta que estoy enamorado. Sí. Entonces tú dices ahí... Man, ya es el momento romántico. Voy a lo que decía Renato, ¿no? Man, ya es un momento romántico. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Y le agarra la cara y le dice, sí. Y se lo voy a decir hoy día. Y la chica es como que... ¿A quién se lo vas a decir? O sea, no, no. Como diciendo, no soy yo. Se lo voy a decir hoy día porque ya es así diferente. Y voy a ir a... O sea, hasta en esos momentos que intentan ser románticos, es lo que quiero decir, le da la vuelta Phoebe Waller-Bridge, que es la autora también de esta serie, le da la vuelta. O sea, no... Hace el amago de ser romántico. Estoy hablando de la primera temporada, ojo. No, ya vamos a hablar de la segunda. Y le da la vuelta y lo maneja demasiado bien. O sea, no creo que sea hasta una serie que busque el romanticismo en su primera temporada, ojo. Porque esto cambia mucho de cara a la segunda temporada. De hecho, la segunda temporada comienza con Phoebe Waller-Bridge diciéndole a la cámara, o sea, a nosotros, esa es una historia de amor. Y no se refiere, no solamente al episodio, se refiere, creo yo, a la temporada. Ahorita vamos a hablar de la segunda temporada, pero en esta primera, creo yo, lo importante, y también hablando de lo que decía Renato, de que ella, de cómo Fleabag, no es la protagonista, cómo domina todo, y cómo ella es el centro de atención, cómo alrededor de ella gira un poco el mundo, tiene también una razón, ¿no? Y es el tema de su amiga, ¿no? La relación, por ejemplo, con la hermana, con su hermana, con Claire. Con Claire. Con Claire, que tiene, de hecho, un marido súper patán, que también es uno de los antagonistas, otro de los antagonistas de la serie, junto con la madrastra, ¿no? La relación con la hermana Claire llega a un punto alto, evidentemente, en el final de temporada, en esta suerte de sexivision, ¿no? Sexivision, que tiene la madrastra, y cuando la hermana Claire iba a dejar a su esposo Martin para irse a trabajar a Finlandia, a Finlandia, pero al final dice que no y aparece en esta exhibición con él y cuando cuando Fleabag la confronta, es como que sabemos, y ella le dice, ¿cómo voy a confiar en ti? tú que le hiciste eso a Boo, Boo es la amiga, ¿no? Boo, Boo, Boo es la amiga, Boo. Y nos revelan, spoiler alert, aunque ya hemos empezado el bloque con la alerta de spoiler, y acá hablamos de spoiler, y ahí se nos revela pues que en realidad todo este viaje de Fleabag durante la primera temporada, y por ahí la reticencia que también tienen los demás personajes que la rodean, al menos los que la conocen, su familia, su hermana, su papá, esos personajes también le tienen cierta reticencia porque ella se metió con el novio de la amiga, y eso causó una gran depresión en la amiga, y la amiga termina suicidándose por eso, ¿no? Entonces ahí conecta con lo que decía Renato, ¿no? Cómo si bien Fleabag siempre está sonriendo, hay una una cosa autodestructiva bastante ¿cómo decirlo? Como una guerra fría, una cosa autodestructiva un poco implícita, ¿no? Que ella, que la propia Fleabag la dice, ¿no? Hay una escena también en el final de temporada, en la primera temporada, que se vuelve a encontrar con este con este este señor que le iba a dar el préstamo al principio, y con el que tuvo problemas, luego se amistan, ¿no? Y se vuelven a reencontrar y todo, y ella dice, ¿no? Y a veces pienso, o sea, es como que ella quisiera no hacer lo que está haciendo, pero termina haciéndolo y y a mí va a ser que era un conflicto y sabe que la fregó y sabe que hay muchas cosas que por ella salieron mal e implícitamente, aunque no sea así como que súper explícito el asunto, quienes están a su alrededor también salieron afectados por eso y condicionan una cómo ven, cómo ven, cómo ven, cómo la ven, ¿no? O sea, y su trato hacia ella, ¿no? Y comienzas a entender muchas cosas, ¿no? ¿Por qué la hermana era como que más allá de su carácter, ¿por qué la juzgaba tanto cuando ella decía tiene una pareja por allá, tiene otra pareja por allá? La misma madrastra usaba ese argumento también para fregarla, ¿no? Ah, los consiguen muy rápido, le dicen, ¿no? Como porque tuvieron, durante la primera temporada hubieron varias reuniones, ¿no? Este, por diversos motivos y tal vez a cada reunión llevaba a una pareja diferente, ¿no? O sea, como que la pareja de turno, ¿no? Y era un mate de risa, sí. Lo que pasa es que Fleabag de por sí es un personaje autodestructivo, ella misma lo admite, entonces, al ser tan tóxica ella misma, o sea, ella también es recontra tóxica y muchas de las cosas que pasan, pasan porque es una persona impetuosa que no mide las consecuencias de sus actos, es que tú, al menos a mí lo que me pasó es que en la primera temporada empecé a sentir cólera, cólera por la forma en la que ella actuaba, cólera porque tomaba muy malas decisiones y cólera porque me recordaba también a mí, entonces, este, uno se da cuenta también que, que sí, 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 claro, claro, y acá, 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 mis amigos están haciendo así como que el Yara, sí, el Yara y, pero es verdad, o sea, es verdad, creo que la magia también de ver estas series es que uno puede encontrarse en los personajes y se ve totalmente real, ¿no? Entonces, es una persona autodestructiva, es una persona que no tiene pelos en la lengua, pero que tampoco sabe hacer bien las cosas y todo trata de solucionarlo a través del sarcasmo y del humor, es un personaje netamente gracioso, es divertido, es divertido, pero se caga la vida, entonces, se autosabotea constantemente, tanto así que llega a destruir o perjudicar vínculos con la persona más importante en su familia para ella, que es su hermana, que es como que su figura materna ahora que su mamá ya no está, con su papá era bastante como que cualquier cosa esa relación y con el propio novio que puede ser súper tóxico, pero seguía siendo su pareja y seguía siendo su recurrente, pues, Su negocio fijo, entonces... Su recurrente, su negocio fijo, ¿eh? Son términos que me saca Laura, perdón amigos, perdón amigos, perdón amigos, continúa por favor, continúa Laura, entonces, sí siento que hay que verlo también, o sea, porque, a ver, los personajes a su alrededor no son necesariamente buenos, pero ella ocasiona muchas de las cosas que le pasan, ¿no? O sea, por su culpa tiene estos problemas con el sexo porque claramente está tratando de alguna forma sacarse de sí el hecho de que por su culpa su mejor amiga se murió porque efectivamente fue su culpa. O sea, indirectamente, pero lo fue, así que... Y hace tantas cosas que uno, en la primera temporada, ojo, solamente estoy hablando de la primera temporada, uno tiene ganas de matarla, o sea, literal de matarla, de decir, puta madre, no te soporto, pero ya después entiende después, ¿no? Porque actúa de la forma en la que actúa, entonces, yo sí siento que más allá de que los personajes sean un poco thrillers, ella también es la piedra central de todo el thrillerismo que hay a su alrededor, ¿no? O sea, ella es la causante real de todo lo que le pasa. Sí, pero no deja de ser natural tampoco, ¿no? Por ejemplo, su relación con su hermana Claire, ¿no? Claire es una mujer súper preocupada, reprimida, por momentos, ¿no? Siempre enojada, renegona, ¿no? Luego vemos que no es feliz interiormente por tener un marido patán, para ser básicamente, pero a la vez ella se quiere engañar a sí misma y dice sí, yo soy feliz, o sea, él me ama, es estarse engañando, ¿no? Y de hecho, Fleabag, usando el sarcasmo tal vez, puede ser bueno o malo esto, pero le va diciendo oye, pero esto no es así, eso no es así, bla, 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 y tiene una relación extraña entre hermanas, ¿no? Que es la relación que, bueno, muchos tienen con sus hermanos también, ¿no? O sea, a veces hay como que discusiones entre hermanos, se hablan un poco defensiva, pero se aman dentro de todo, creo que se maneja muy natural y eso, hay mucho de daddy issues también, o sea, el papá vive un poco a la, él como que quiere ser feliz con su nueva pareja y es evidente la tensión entre las hijas y la nueva pareja, la madrastra, ¿no? La madrastra, y eso también en la primera temporada es un arco bastante interesante que alcanza un punto alto con una reunión que tienen de hecho en la casa del papá con la madrastra, a ver, eso es así, ¿no? Es el episodio del aniversario de la muerte de la mamá, ¿ya? Cuando se reúnen las dos hijas con el padre y la madrastra tiene que estar ahí porque se canceló su clase de pilates básicamente, ¿no? O sea, es como que las dos hijas y el papá se juntan para recordar el aniversario de la muerte de la mamá, ¿ya? Pero de pronto la madrastra es como que ah, se canceló mi clase de pilates, lo siento, ¿no? Voy a estar acá y se crea un ambiente de tensión que de hecho termina con pues con Flivak dándole un empujón a la madrastra y con la madrastra metiéndole un cachetadón a Flivak, ¿no? O sea, y siempre la tensión se maneja muy bien entre ellas con la madrastra, ¿no? Se mandan indirectas, la madrastra, o sea, Olivia Colman hace un chambón porque la odias y te ve con una cara de pretenciosa y de que te odio pero soy una hipócrita, ¿ya? Súper pasivo agresivo. Es como que se sonríe y como que es una guerra fría y ese episodio del aniversario de la muerte de la mamá de las chicas pues después de este clímax de cachetearse y todo el asunto y esta tensión que aún así se de fuego un poquito pero sigue en tensión, siguen en tensión termina con freebaguiéndose en una moto, ¿se acuerdan? Y ella lo que ha hecho es dejar escapar al gato al gato de la madrastra, ¿no? ¡Ay, eso me dolió! ¡Eso me dolió! Sí, claro, la dejó ir como venganza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Construyen ese imaginario... No imaginario, construyen ese contexto familiar muy bueno. Por ejemplo, en el último episodio hay una genialidad también, ¿no? O sea, cuando llegan a la exhibición y estoy hablando más de más que de la historia o el desarrollo de personajes, hablando del tratamiento casi audiovisual de guión, por ejemplo. En el último episodio hay una genialidad, ¿no? Cuando llegan a la exhibición, a la sexivision de la madrastra, la madrastra, pues, como tiene esta guerra fría con... Sobre todo con Fleabag, creo yo, más que con Claire, con Fleabag, pues llega con el novio guapo, ¿no? y lo que hace es darle la bandeja con copas de... Champán. Con copas de champán para que las reparta, como diciendo tú eres la sirvienta, acá toma, ¿no? Y le pone un sticker en el pecho con la frase aquí estoy para servirte, ¿no? Una cosa así, como diciendo gracias por ayudarme de manera muy sarcástica, ¿no? Y claro, mira, audiovisualmente tú ves que le da eso, le da eso, todo el asunto, ¿verdad? Fleabag está con la cara toda media seria, el novio guapo está al costado, se va la madrastra, el novio guapo voltea a verla, pues tú dices que ir a leer algo y el novio lo que hace es agarrar una copa y se va, ¿no? Tomando, ¿no? Y inmediatamente corte a la multitud que ha acudido a la muestra que comienza a reírse, ¿no? O sea, en lugar de ponerte risas enlatadas, lo que haces es audiovisualmente justificar las risas que te está provocando en ese momento esa escena con el corte a la siguiente escena, literalmente, ¿no? Es una, me parece un recurso audiovisual y de guión bastante interesante y que de eso echa mano todo, 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 durante toda la serie la Phoebe Waller-Bridge sin dejar de mencionar que creo que la clave de absolutamente toda la serie y ya para empezar a hablar de la de la segunda temporada, la clave de toda la serie es la complicidad que crea el personaje de Fleabag, la protagonista, con nosotros, viendo a la cámara, viendo la cámara, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la segunda temporada, como les dije, que inicia, es un episodio genial el inicio de la segunda temporada, ¿no? Que inicia con, de hecho, con la familia comiendo en un restaurante y el curita no, no, inicia, inicia y la primera escena de la segunda temporada es ella sangrando frente a un espejo. Cuéntala, cuéntala Laura, cuéntala Laura para poner en contexto ya empezando la segunda temporada. Mira, la primera temporada terminó con Feeb Waller Reef, con Fleabag, digamos, por los suelos, pero a punto de recibir un préstamo para sacar a flote su cafetería. No, se ha peleado con la hermana, se ha peleado con el papá también, se ha peleado con todos y está destruida por los suelos y ahí termina la primera temporada. Entonces, empieza la segunda temporada y ¿qué es lo que vemos, Laurita? La primera, 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 escena que tú ves cuando empieza la segunda temporada de Fleabag es a Fleabag mirándose frente al espejo, secándose una nariz llena de sangre. Luego, ves que le, le, alcanza el, el papel a otra chica que tú no conoces y que la miras y encima le sonríe y dice, thank you, que también está sangrando por la nariz y después escuchas pues que le tocan la puerta, ¿no? y te vuelve y te regresa de ese minuto, o sea, de esa escena te regresa minutos antes, ¿no? Que es una reunión familiar donde están celebrando el compromiso porque tanto la madre a la estra como el papá de las chicas decidieron casarse. Entonces, están en una escena de familia, era la primera vez que se encontraban después de un año porque se dan a entender que ha pasado un año desde la primera temporada y la segunda temporada en las que no se han visto para absolutamente nada, Fliba quedó como la pari de la familia porque nadie la soportaba y están pues el papá, la madrastra, Claire, el esposo que recordemos que al final de la temporada él fue el gran culpable de que las hermanas se pelearan y hay un personaje nuevo, nos introducen al personaje nuevo que va a ser el centro de esta nueva temporada que es The Hot Priest que nunca dicen su nombre pero quiero resaltar Dile en español pues Hot Priest ¿Qué te puede decir el sacerdote caliente? El cura caliente El cura Ceci El cura Ceci El cura Ceci Entonces tú lo ves y claro no lo reconoces como cura automáticamente porque no es una persona que esté llevando el hábito o sea está simplemente en camisa incluso una camisa medio abierta así todo todo como que lo ves si es un hombre sexy pues Y es muy joven además Sí 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 y es muy joven entonces no te imaginas que él es el personaje y ya te vas dando cuenta conforme va desarrollando se va desarrollando la conversación que pues él era el padre que los iba a casar ¿no? Y que los iba a casar al papá con la madrastra ¿no? Exacto y lo mejor y es una parte de la historia que yo siento que quedó perfecta porque ayudó a que se desarrollaran muchas cosas alrededor de ella y que permite también que los personajes se acerquen es el no sé cómo se dice en español el miscarriage o sea cuando tienes un aborto repentino una pérdida repentina claro no voluntaria ¿no? y lo tiene Claire obviamente Fleabag se da cuenta de esto y a partir de ahí es que empiezan a suceder un montón de cosas un montón de cosas que a ti te dicen ok esto es demasiado raro porque Fleabag asume el aborto espontáneo como si fuera de ella y todo el mundo empieza a decirle si eres una tal por cual porque ahora tú siempre quieres ser el centro de atención y lo estás logrando claro o sea la ponen en el supuesto de que otra vez ella es la conflictiva ¿no? a ver es que ahí solamente un pequeño paréntesis Laura es que hasta ese momento digamos las tres primeras las tres cuartas partes del episodio hemos visto una Fleabag que ya está asumiendo las cosas de manera diferente ¿no? ya no le importa lo que diga la gente no se quiere pelear es como que lea la razón a todos no quiere ser conflictiva es más llegó un punto en que la hermana Claire le dice ¿por qué no hablas o por qué no dices nada? porque a la gente le sorprende que ella no esté buscando conflictos o lanzando comentarios irónicos ni nada entonces este hasta ese momento todos nos hemos divertido y ella aguanta más que aguantar recibe los comentarios irónicos por ejemplo la madrastra y no le importa simplemente no le importa y dice sí responde y mira cómplice a la cámara o sea nosotros es como que no y es el punto en el que Claire se va al baño y dice pues que lo que tiene es un aborto espontáneo es en ese punto que Fleabag ya llega a lo que dice la hora que comienza allá como se preocupa por su hermana lo que hace es asumir eso porque su hermano quiere que hable y ahí comienza a pasar lo que vas a contar ahorita que sigue alguien más muchachos yo no puedo acaparar este podcast por favor que alguien te dé la posta es tu favorito no te hagas si ella es el que pedirle no pero termina de cerrar el primer capítulo claro y después ya vamos hablando en qué parte te quedaste Diego en que regresan a la mesa regresan a la mesa y ella asume el el aborto espontáneo o sea sí y claro terminan todos diciéndole tenías que ser el maldito centro de atención siempre lograste lo que querías arruinaste la noche y por algún motivo el esposo de Claire que es un patán pero es un patán muy divertido le dice ok este aborto de por sí pues ha sucedido porque claramente el niño no quería estar ahí y cuando ella escucha eso y Claire lo escucha o sea fue un intercambio de miradas brutal y lo siguiente que vemos es a Flibax golpeando a su cuñado y el cuñado este haciendo la mano para atrás y golpea a la mesera que es la que vemos en el baño que es la chica toda amable que todo el tiempo estuvo ahí revoloteando alrededor de ellos muy especial este a la que también le queda un puñete y cuando le van a devolver el cuñado le devuelve el golpe a Flibax pues ella de casualidad también golpea al cura entonces todos terminan golpeados machacados pero ahí es el primer nexo que hay entre el cura y Flibax porque nos damos cuenta que para empezar estaban sentados uno al lado del otro en la mesa ella como que estaba tratando de adivinar quién era y cuando se da cuenta dice ok y es la mejor frase de toda la segunda temporada bueno no de toda la segunda temporada pero al menos la primera parte de la segunda temporada es I fancy a priest o sea estoy haciéndome agüita por un curita ah así está lindo me salió lindo le salió en rima en español rima estoy haciéndome agüita por un curita y y tú te das cuenta que que ahí ahí empieza la química o sea y él también es recíproco te das cuenta que es recíproco en ese momento no que ella buscó el padre no es recíproco en ese momento así que el segundo el primer capítulo de la segunda temporada termina súper conflictivo con un montón de sangre y golpes pero hay una nueva conexión con otra persona es un personaje nuevo y eso es lo lo paja que al final en 20 minutos te condensaron una historia pasada te condensaron un año te condensaron un montón de gente y encima te metieron al mejor personaje de la segunda temporada ya está todo en 20 minutos de un primer capítulo servidos claro y la segunda temporada es básicamente cómo cómo enamorarte de un cura y no morir en el intento cómo vencer a Dios en el amor diría aló aló Cipriani no no me estoy poniendo un escaparate me estoy poniendo un escaparate perdón claro porque a ver tenemos tenemos de hecho sonoramente la segunda temporada tiene todo este ambiente tiene esta música alegórica religiosa es bastante y usada muchas veces con humor estos coros estos coros coros gregorianos unos coros gregorianos que se utilizan cuando o sea es como que es un lenguaje musical sonoro que te da a entender que Phoebe Waller-Rish que y Fleabag están peleando contra Dios o sea exacto es 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 Fleabag versus Gad ¿no? puede ser contra Dios básicamente porque pues todo lo que implica que puedas o no puedas estar con un sacerdote de hecho hay un momento en el que Fleabag se pone a googlear si puede estar con un sacerdote si puede estar con un padrecito claro no y encima se retrata todo en la caída de los cuadros en este zorro supuestamente que aparece pero sabes que el sexo es es ese es lo que va a romper esto ¿no? porque lo que ellos quieren o sea aparte del enamoramiento el sexo es el que rompe todo porque siempre están al borde de de tenerlo la tensión y siempre hay algo que y hay algo que siempre lo lo rompen ¿no? es la que da el cuadro es el miedo mismo ¿no? este enfrentamiento con Dios que tú que tú estás hablando es muy interesante porque muestra que sí ¿no? visto desde el lado más conservador es algo que no debe pasar que es el lado conservador ¿no? pero el más liberal como es Fleabag es mucho mejor y él él a pesar de eso también se siente un poco liberado ¿no? él también quiere liberarse ¿no? por momentos yo lo siento como que ya es cura pero él quiere liberarse no solamente porque sea porque sea enamorado sino simplemente porque él quiere sacarse sacarse ese hábito ¿no? no él no se quiere sacar el hábito él quiere tener las mejores ¿cómo se dicen? las ropitas esas él está buscando tener en el sentido de romper y poder hacer y de poder hacer lo que lo que le pide su cuerpo ¿no? porque a él le pide su cuerpo muchas cosas ¿no? alegría macarena claro exacto ¿no? por ejemplo si en la primera temporada las escenas de sexo eran absurdas ¿no? eran hasta cómicas por momentos acá no lo son tanto ¿no? es que acá no me acuerdo si hay alguna escena no me acuerdo es que claro lo que hay en la segunda temporada es tensión sexual es tensión sí exacto es una tensión sexual que defoga de muchas maneras al menos hasta hasta el primer encuentro digamos amoroso entre los dos ¿no? defoga de muchas maneras tú lo has dicho están como que en un momento que tú dices man ya que allá se van a besar y de pronto se cae un cuadro ¿no? la señal divina es una señal divina ¿no? y en más el curita dice me encanta cuando hace eso ¿no? cuando Dios hace eso o sea es como que hay un juego hay un juego con eso hay un conflicto dentro del ¿cómo se llama el cura? ¿Andrew Scott? ¿el actor? no pero no no tiene nombre no tiene nombre es simplemente The Hot Priest el cura el cura sexy ¿no? pero el actor ¿cómo se llama? Andrew Scott Andrew Scott ya digamos el curita está conflictuado ¿no? llega un momento en el que él quiere servir a Dios ¿no? pero se ha enamorado evidentemente y hay una crítica evidente a lo que es el celibato ¿no? hay una crítica evidente al celibato de hecho en un momento ya Fleabag básicamente pues es una asume su gesta epopéica de de vencer a Dios en este en este contexto ¿no? básicamente y claro durante un momento lo logra pero vemos que al final no y quien y quien no lo logra es él porque él es el que propicia todo claro pero es que a ver acá entramos en un rollo un poco más filosófico porque no sé si filosófico pero claro él al final no quiere no quiso o sea él como que es como que al final eligió él a Dios ¿no? es algo así algo así es como que él elige a Dios y decide ya no ya no seguir entonces pero ahí necesitas a dos pues para una relación necesitas a dos o con uno solo ya no funciona el asunto entonces no es que ya no es que él perdió algo sino que en realidad los dos perdieron y al perder los dos pierde Fleabag ¿no? pero antes de llegar a esa a comentar ya lo filosófico de ese de ese momento que es ya hacia el final de la temporada sí me gustaría destacar algo que comentó Lucía al inicio de este podcast de este episodio que es que como les habíamos dicho durante todos los episodios la primera temporada gran parte de la segunda Fleabag le habla o nos habla a nosotros a través de la cuarta pared ¿no? y solamente y nadie se da cuenta de eso o sea esa complicidad que ella crea con nosotros con los televidentes ella lo puede hacer frente a la gente o sea la gente puede estar conversando con alguien y ella voltea a la cámara a hablarnos y ese alguien en la ficción no se da cuenta o sea es como que algo muy de ella o sea se crea ese lenguaje ¿no? se crea ese lenguaje durante toda la serie puedes estar con cinco personas al frente conversando ella ella ¿no? ella puede estar con cinco personas conversando y en ese momento con ellos viéndola a ella ella voltea a vernos a nosotros y nos habla y ellos no se dan cuenta en la ficción o sea no así se creó ese lenguaje bueno con la única persona que no funciona es con el curita con el cura un día hablando con el cura en uno de los episodios están en su cafetería ¿no? y están conversando y sentimos esa tensión esta conexión entre los dos y de pronto ella empieza a responderle y a la vez comienza a hacerlo de siempre lo que siempre le hemos visto hacer sin que nadie se dé cuenta voltea a la cámara y nos habla y nos dice algo y él le dice ¿qué acabas de hacer? y en ese momento todos ¡Waah! en ese momento todos ¡Waah! porque él voltea y la toma es esa no es él mirándonos a nosotros tan bien como ella lo hace y entonces ahí estamos mira sí exacto es muy bueno exacto o sea nos descubrieron pues sí nos descubrió exacto y de pronto nos damos cuenta que él no es que se dé cuenta así como que al 100% pero comienza a darse cuenta de algo que ella hace y que nadie más puede ver y es increíble como este lenguaje que nos han ido construyendo al final nos puede dar a entender el nivel de conexión que tienen ambos ¿no? por eso creo yo que al principio de la segunda temporada Fleabag nos dice que esta es una historia de amor se construye este 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 concepto de amor durante durante los episodios de la segunda temporada y y se hace de manera no burda no evidente no estoy seguro si se dicen que se aman no me acuerdo si se lo dicen si se lo dicen ella le dice hacia el final ella le dice I love you y él como que va a intentar decirle algo y él dice no déjalo ahí deja que repose un poco ese I love you en el aire pero estamos hablando de la escena final de toda la serie pero me refiero durante todos los episodios antes del final hay una hay una evidente para nosotros hay una evidente construcción del amor ¿no? a través de muchas formas de de la imposibilidad de que de que una persona esté con un cura ¿no? eh eh a través de la tensión sexual que hay a través de de que el cura se dé cuenta de que ella conversa con alguien a través de la cuarta pared pero no hay una no se hace explícito es decir no te están diciendo ah es evidente sino que se maneja muy bien eso a eso me refiero ¿no? se utilizan muy buenos recursos para para demostrarlo más que decirlo ¿no? algo que es muy usual porque a veces el guión te ponen ah están enamorados estamos enamorados y cosas como siempre pero lo que quiero decir es que aquí hacen cosas distintas para para darte a entender todo eso la química que hay entre el curita y y Fleabag es innegable ¿no? de hecho hay tramas paralelas o subtramas en las que la trama de la hermana por ejemplo de de Fleabag de Claire es bastante interesante sí ella termina yéndose a Finlandia y con Claire y termina enamorada de otra persona de un pata que se llama Claire también pero Claire escrito de manera diferente claro es como que con K y con K pero Fleabag pero Fleabag ayuda a liberarse ¿no? sí claro es todo un proceso ella también era una persona comprimida ¿no? que siempre se guardaba ocultaba sus cosas no contaba nada de hermética ¿no? pero divertida también tenía su lado divertido sino que simplemente siempre siempre balaba al borde del delirio ¿no? entonces este ese es lo que te da el personaje de Fleabag ¿no? que que está allí para para mejorar a todos este sin que se lo proponga ella misma pero en la segunda temporada porque en la primera como dice Lau es como que agarras un poco de cóler es como que ¿pero por qué estás haciendo esto? ¿qué te pasa? pero sí yo creo que la segunda temporada por eso y por el ingreso de Andrew Scott obviamente es superior que la primera me gustó más creo que el desarrollo de la historia sí es que ya dejas un poco atrás lo de esos fantasmas que tiene que tiene Fleabag conoces un poco cómo ha sido ella qué cosas es lo que le había pasado porque ella tenía esas actitudes y ya es como que conoces el personaje y estás viendo hacia el futuro porque en la primera temporada todo es flashback 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 en la segunda temporada no tenemos ese recurso tanto o sea creo que una vez o dos veces nada más pero todo es hacia el futuro y parece superior me parece sí y la primera temporada también hay un toque de caricaturización en algunos personajes pero no de una mala forma sino que es lo que ella buscó o sea tú ves a los personajes a este tóxico ves hasta la misma Corman un poquito un poquito sobreactuada pero es una cuestión no de de no saber manejarlo sino es la intención que ella le da a la primera temporada por ejemplo Fleabag sea la directora le da esa intención de un poco de caricaturización y va llevándolo por esos senderos y que queda perfecto porque va de acuerdo con la comicidad con el humor negro que siempre existe con la frescura con la libertad en la segunda temporada un poco ves más maduración de parte de ella ves también cómo ella se va compenetrando con su hermana cómo encuentra en alguien muy distinto a ella porque ella es una liberal y el cura es un conservador cómo se van complementando y siempre está la barrera católica o la barrera no sé un halo medio religioso que siempre impide eso por eso me gusta también creo que la segunda temporada la siento un poquito más cuajada que la primera pero me parece notable las dos temporadas no encuentro un punto bajo bueno pero de hecho ahí ahí tiene mucho que ver el contexto ya el contexto real es interesante porque entre la primera temporada de Fleabag y la segunda en la vida real pasan tres años tres años y tengo entendido que cuando sale la primera es como que ya se emite la primera temporada y no es que te digan o que Phoebe Waller-Bridge no haya dicho ya voy a ser la segunda de acá un año dos, tres años no es simplemente lanza una temporada y de pronto es como que podría haber sido la primera y la única y la propia Phoebe Waller-Bridge declara me parece algunos medios que ella no tiene planes digamos hacer una segunda o si hay alguna segunda será cuando tenga algo que contar dice una cosa así como que lo deja un poco al misterio y después de tres años de pronto saca una segunda temporada que es mucho mejor que la primera que es mucho más madura que es diferente es como que ella deja cuajar las ideas y que realmente pues mientras no tenga algo bueno que contar pues no lo va a seguir haciendo tal vez lo cual ha llevado a muchos a pensar que a pesar del final y de que algunos como Laura ya me ha dicho por ahí en algún momento piensen que en la segunda temporada Fleabag muere y va a quedar ahí sí pero a mí sí algunos podríamos pensar como yo por ejemplo que podría haber una tercera temporada solamente pues que no se va a anunciar ni nada sino que cuando la cuando Phoebe Waller-Reed tenga algo que decir o le encuentre alguna nueva idea para una temporada lo va a poder hacer no sé si temporada porque la misma Phoebe dijo que temporada no pero lo que sí podría ser es una película dejó abierta la posibilidad de la película más que continuar la serie ajá sí no es porque el final o sea nos abandona como al perrito nos deja ahí claro o sea ¿cómo retomas esa relación? hablemos del final vamos a ver ¿cómo retomas una relación? si ya claro ya deja a la audiencia y ella es más le dice no 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 es como ya no me sigas y nosotros la última escena es el bye ¿no? o sea la vemos a lo lejos caminando y ya voltea a vernos un par de veces más como despidiéndose pero nada más ¿no? no hay más entonces para mí y como dice Lu también en varias entrevistas que le he escuchado a Phoebe es como ya no puedes superar lo que ya está tan bien hecho o sea quédate quédate ahí quédate ahí no seas angurriento y incluso la actriz que también hace de Claire es exactamente lo mismo no hay angurria no hay angurria porque no estás diciendo es que ya es perfecto no quieres lograrlo no hay angurria porque no estás diciendo ah voy a hacer una tercera temporada ahorita no sé o cuando sea no simplemente que pase el tiempo y yo podría pensar que Free Waller Bridge va a tener una idea mucho mejor tal vez y que nos pueda sorprender con una tercera temporada ¿no? solamente para poner en contexto ¿no? la segunda temporada termina con ellos pues declarándose su amor o al menos ella por lo menos sí él también sí él también declarando su amor pero prácticamente dando a entender o diciendo que elige seguir el camino de el camino religioso digamos él elige no dejar no colgar la sotana llamémoslo así y más bien colgarla a ella o sea dejarla colgada a ella dejarla colgada a ella porque ella ella pues le declara su amor y él lo que le dice es la la frase de la serie ¿no? la frase de la serie su respuesta aún te amo es ya va a pasar pasará it'll pass ¿no? en inglés va a pasar ya va ya pasará ya va a pasar en fin te va a pasar mamita tranquila me lo voy a tratar exacto y el paz se para y se va caminando ya y yo creo que ese momento representa pues que bueno él no la quise luchar y en realidad la pelea contra Dios la perdió Phoebe ¿no? la perdió Fleabag sí pero incluso la canción del final que justo ayer la estaba buscando porque dije quiero llorar tengo ganas tengo ganas tengo ganas de llorar lo voy a buscar eh denme un segundo por favor que justo acá tengo Fleabag y se llama dale dale se llama se llama se llama This Feeling la canción se llama This Feeling y termina diciendo tengo la seguridad de que todo va a estar bien I'm gonna be alright entonces entonces ya tú dejése claro porque porque en ese punto a ver una historia tradicional tradicional una historia tradicional seguramente de varias películas que ha visto Renato en varias películas exacto ¿ya ves? deja de ser cura y va con ella ¿cuál es la fórmula? Renato la fórmula tradicional del cine es que esa que esa historia que termine como queremos pues exacto que termine como todos quieren el cura deja de ser cura y se viven se mudan y viven felices para siempre con el ex cura porque dejó sus votos para estar con el amor de su vida ¿no? bueno hasta en eso es genial la serie ¿no? que en realidad no nos da el final y por este tipo de cositas por este tipo de series ya empezaría ya empezaría que yo sostengo que las series son lo nuevo y que están superando al cine francamente ¡Pan Renato! para ti porque mientras las películas como bien Renato ha demostrado hace unos segundos ¿no? nos dan los finales de siempre nos dan el final de la fórmula ¿no? el final esperado el final que todos queremos las series no todas evidentemente ¿no? hay un universo grande de series pero hay varias series que se esmeran un poquito en darnos algo diferente un final distinto mucho más rico muertes inesperadas por decir algunas cosas que son muy distintas a como las vemos en las películas a veces ahora evidentemente también hay películas Renato me va a decir seguramente que también tienen finales distintos que proponen cosas diferentes lo que pasa es que las series son también más prolongadas y el ser más prolongadas te puede dar este efecto de darte algo distinto ¿no? de impactarte por un momento ¿no? la película es más corta son momentos distintos en que como que la serie te va llevando lento 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 hasta llegar a algo impactante y que te perturbe un desarrollo claro un desarrollo más grande en cambio las películas si hay un desarrollo pero como es más corta no te genera esta tensión que te va generando la serie fecha tras fecha episodio tras episodio por eso es la diferencia ahí ¿no? pero estaríamos hablando de de que no es tan genial Fleabag si es que al final Fleabag se hubiera quedado con el curita yo creo que hubiera sido igual de genial de repente ¿no? pero sabes que también es genial aparte porque se aleja Laura Laura no está de acuerdo la despedida ¿no? la despedida de nosotros porque ella se despide de nosotros también ¿no? de los espectadores ¿no? porque ella eso también es lo que a Laura le gusta que no se quedaron juntos ah Laura ¿tú crees que se queden juntos? no ella no ella que le gusta así tal cual está ese final no sí a mí me gustan los finales que me hacen sufrir si no el otro final ya era muy ya era muy este no sé ya lo típico ¿no? claro pero eso en el estereotipo de todos somos felices al final de cuentas ¿no? y es como no la vida no es así no mejor ese ¿cómo es la vida? ¿cómo es la vida Laura? que sufrido sonó eso Lau pero es que la vida no es la vida no es color de rosa o sea todos nos chotean miren les voy a decir así voy a usarlos voy a usarlos de psicólogo voy a usarlos de psicólogo este a mí me me tocó ver esta serie la primera primerísima vez en un momento en el que estaba así sentimentalmente hundida en el odio entonces ahí como que la vi y dije a la mierda me siento mal de ahí la vi un par de veces cuando ya estaba avanzando en el proceso y dije ah mira mira tú que bacán ahora que la veo desde una perspectiva de una persona totalmente tranquila totalmente feliz empoderada perrísima así a lo carol G digo claro o sea bichota bichota total digo claro o sea esto pasa esto esto pasa o sea somos autodestructivos nos aferramos a cosas que son imposibles en sus momentos y al final todo o sea como dice como dice Curita y creo que se aplica a todo para todo en la vida claro todo sí todo pasa o sea todo pasa entonces yo creo que el mensaje ahí de que todo pasa de que está bien que las cosas no salgan como tú esperas en tu ideal en tu mundo perfecto porque no siempre va a ser así es un golpe a la realidad que que se siente bien de una serie no sé no sé o sea cuando digo que realmente me gusta sufrir con los finales los finales tristes yo creo que no es un final triste sino es un final real ¿no? es algo que que es la realidad totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con eso sí 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 o sea ahí estamos completamente de acuerdo mi querida Laura Waller-Bridge este sí sí no totalmente de acuerdo de hecho yo valoro mucho eso y justamente es dicho de otra forma mi argumento ¿no? las series te dan un poquito más de realidad a veces que las películas ¿no? y eso yo lo valoro bastante eso me me gusta mucho y sí es un final de una serie es un final muy real el padrecito del curita la tenía clara definitivamente todo va a pasar así como ha pasado el tiempo y este podcast ya llegó a su a su cumbre es algo que alguien tenga algo más que agregar lo cual feliz es de escucharlos no sé ¿algo más que contar Laura? no ese no 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 para el podcast sí no para el podcast sí para la para la emborrachada pero yo claro o sea es que también y eso es importante para cualquier cosa en general los contextos en los que uno ve las series y que siempre puedes darte la oportunidad de volver a verlos o sea en series en general no puedes darte la oportunidad de volver a verlas en otro contexto de tu vida y probablemente tu perspectiva cambie sobre sobre ellas ¿no? eso es lo mágico de este mundo del cine y de las series y el séptimo arte así todo chévere pero 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 este voy a morir de mi letra para mí ese final fue perfecto que no hay otra tercera que no hay otra tercera temporada no no es necesaria no es necesaria yo tampoco la veo como que hay una necesidad de una tercera ¿no? yo creo que termina bien que ahí ahí queda ¿no? sí me gusta más así ¿no? y hablando de cosas tristes vean en Netflix Manchester by the Sea que es una película muy triste también muy triste ese es con el hermano de Ben Affleck ¿no? sí sí el hermano del ganado Ben Affleck que ya volvió con ella Casey Casey Affleck Casey Affleck sí es extraordinario tienes que verla es una película muy triste muy fuerte es una película que te tritura a su madre sí sí hablemos pues la próxima semana de Manchester by the Sea terminamos triturados o no podemos conversar de Manchester by the Sea sí depende de Diego porque Diego a veces no quiere sí 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 es verdad ay no pues Renato es que a veces tú nos sacas nos sacas unas películas así como que has salido en un festival recontra así bien metido no no a ver en esta parte recomendamos oye hay que recomendar cosas para ver también claro para leer una serie que he empezado a ver para ver para ver hay una serie que he empezado a ver que también se los recomiendo que está en HBO GO ¿ya? adelantando un poquito o mejor dicho inspirándome un poquito en la política que está bastante intensa en estos días ¿ya? que se llama Show Me a Hero ¿ya? que está en en HBO GO que es protagonizada por Oscar Isaac ¿ya? este y en realidad es una serie que se estrenó hace algunos años es del 2017 pero que pasó un poco desapercibida como muchas cosas que hace que hace HBO pero HBO hace muy buenas cosas que a veces les falta un poquito más de promoción o que quedan ahí que son realmente joyitas ¿no? les digo les digo nada más quienes están en esta serie que es una miniserie de seis partes ya que sigue la historia de un alcalde de una de un distrito de Nueva York que se llama Junkers que es el alcalde más joven de de Junkers ¿ya? y que tiene que ser sacar sus dotes de mayor político posible de negociar para poder este sacar adelante un proyecto o mejor dicho ir en contra de un proyecto que le quieren imponer por mandato judicial de construir casas subvencionadas por el estado para comunidades negras en Junkers ¿ya? este y vemos todo el el desarrollo político porque ellos tienen que votar son digamos una suerte de concejales pues ¿no? como cuando está el alcalde y sus concejales que son poquitos tienen que votar y hay intereses políticos hay concejales que quieren pues sobrecontrar populistas y quieren hacer lo que dice la gente que evidentemente la gente de Nueva York blanca no quiere que en su barrio construyan casas subvencionadas para negros ese tipo de cosas también toca el tema del racismo pero no de una manera burda sino bastante bien hecho y bueno con Oscar Isaac vemos además a nuestro amigo Alfred Molina que hemos hablado de hace poquito está Winona Ryder está este nuestro amigo ¿cómo se llama? John Bernthal por ejemplo también hace de un abogado ahí o sea es un cast bastante bueno y es una serie de seis episodios que pasó muy desapercibida pero es una gran serie política a mí me me impacta mucho con la capacidad de los gringos para hacer series políticas porque uno uno a veces y acá pongo una adelante un próximo episodio para hablar de política para hablar de series políticas más que de política porque los gringos tienen una capacidad para representar su clase política en materiales audiovisuales cada vez uno dice si tuviéramos la capacidad de los gringos para retratar nuestra propia y riquísima clase política riquísima la digo no porque sean buenos sino porque hay un montón de historias que se podrían adaptar muy bien a la ficción pero bien hecha la verdad es que hay una materia prima increíble ahí pero que dudo que se pueda hacer de manera super bien hecha digamos en el Perú lo más cercano tal vez son las producciones tipo Narcos tipo ese curioso Narcos o las series que he hecho Netflix tipo de Lavallato pues no de todos esos temas dime Renato no justo estaba revisando un poco sobre la serie que estás hablando es de Paul Huggies el que dirige la serie es el director de Crash de algunas películas no tan bonitas pero quiero ver qué tal es en series a veces en series puede tener un poquito más de espacio claro Huggies pero ¿sabes quién es el guionista? David Simon que es el creador de The Wire una de las mejores series de la historia de la televisión que también de HBO por cierto entonces sí está Huggies que es el director pero el guionista y creo yo también cerebro del asunto es este Simon que pues con The Wire demostró que también es que es alucinante ¿no? les dejo esta recomendación para y ahora que hablaste un poco de racismo hay una serie en Prime que se llama Dem ya que habla sobre terror que habla sobre racismo también que también les recomiendo son 10 capítulos se estrenó hace un mes creo un par de meses que trata también sobre una familia unos afroamericanos un hombre que estuvo en la guerra son afroamericanos y llegan a un a un distrito una vía pero de blancos ¿no? entonces empiezan a recibir tratamientos racistas con imágenes muy fuertes por ahí polémicas de que hay imágenes que te afectan un poco yo la recomiendo mucho porque creo que es una serie donde se puede hablar un montón de cosas del racismo el manejo del terror hay un toque de onda de Stephen King por ahí entonces sí esa es yo la que recomiendo ¿no? y la que no recomiendo y la que no recomiendo una mujer en la ventana que estaba escuchando muchas cosas que oye es terrible dice que fue una de las más vistas de Netflix ¿no? sí y curiosamente curiosamente yo la vi la semana pasada pero no porque haya visto que es la más vista sino porque me apareció así como que no voy a ver Julian Moore bueno yo soy fan disculpa yo soy fan de Amy Adams sorry con el Q-Me sí y quieres ver sus películas soy fan yo puse la película para ver a Amy Adams básicamente y bueno Julian Moore si es cierto y salen pues este Falcon 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 en The Winter Soldier sale Falcon pero con un extra Anthony Mackie y sale el soldado de ¿cómo se llama? el US Agent pues este que ya no sé su nombre ¿cómo se llama? Lucía tú ya me olvidé el nombre del tampoco John Walker el que hace el nuevo Capitán América en Falcon en The Winter Soldier también aparece con una suerte de secundario ¿no? pero no es malo es pretensiosa y quiere quiere hacerle ahí está quiere hacerle un un pequeño homenaje a Hitchcock ¿no? con su ventana indiscreta hay hay partes de películas de Hitchcock que aparecen en la televisión pero es sí es una es una serie que perdón es una película que mira de verdad que no la soporté mucho salí molesto cuando termine de verla todo pasa todo es soñación todo es este por momentos te quieren te quieren decir si es cierto te confunden un poco con la realidad pero lo hacen de una forma bien feita y aparte ni los personajes que están ahí ni los actores que están ahí la pueden salvar y que tiene grandes actores está Gary Goldman está Amy Adams está Julian Moore entonces no son cualquier no son no son gente no son cualquiera son actorazos pero también hay que decir que la mano del director tiene que ver por ejemplo por más que seamos fanáticos de Gary Goldman acá en esta vaina de la ventana o sea Gary Goldman actúa de Gary Goldman no hay matices no hay matices es un actor que tiene que controlarlo bien porque si no se suelta nomás y se manda o sea es una persona que tiene que tener alguien que ahí como pasó en el Joker por ejemplo pero ya no quiero entrarse en tema porque lo hicieron ya no empecemos con el Joker amigo todos los capítulos hoy me acuerdas es un actorazo pero ahí el director lo soltó nomás y lo empezó a ver yo nada más quiero que la gente que escucha este podcast busque en RPP la reseña de Renato León sobre el Joker para que sepan por qué cada vez que toque el tema me molesta ya hablamos del Joker ya hablamos Laura gracias por escuchar nuestro podcast de verdad con contigo de verdad la auto ahorita nos va a recomendar Sin City de Wendy Tarantino si si hay que hablar de una vez en juego se fue Laura se molestó se molestó se fue se fue y amigos bueno nada muchas gracias por haber escuchado hasta acá esta fue una pequeña sección de recomendaciones que vamos a tener también siempre en todos los episodios y nada hasta la próxima todas las semanas todos los lunes un nuevo episodio no se olviden cierto gracias por escucharnos a todos y nos olviden seguirnos por Spotify por por donde más digo por la web de RPP a ver los episodios los pueden encontrar en AudioPlayer.p pero en cualquier aplicación que donde escuches podcast en Google Podcast puedes hacerlo en Spotify Spotify puedes hacerlo en varios en varios en todos así que pon entendí esa referencia y ahí nos van a encontrar así que nada ahí lo dejamos chicos hasta la próxima adiós nos vemos adiós chau chau escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe chau 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 Gracias.